La mitad de los internautas españoles admite que se ha descargado ilegalmente en sus ordenadores música, películas, videojuegos o libros. Según un estudio sobre la piratería encargado por la coalición de creadores, justo cuando se cumple un año de la entrada en vigor de la ley Sindebert, en 2012 se superaron los 3.000 millones de descargas piratas, un 41% más que el año anterior. Desde el sector acusan al gobierno de falta de voluntad política. Nos pedimos que el gobierno cumpla su compromiso de 30 de diciembre de 2011 y que realmente haga funcionar la Comisión de Propiedad Intelectual de la Selección Segunda que puso en marcha precisamente para esta lucha contra la piratería. Las descargas ilegales han hecho perder a la industria cultural 1.220 millones de euros el pasado año, cifra que supondría más de un 50% de incrementos sobre la facturación actual y que además generaría unos ingresos de casi 500 millones de euros a las arcas públicas, además de miles de puestos de trabajo. Sumados los directos y los indirectos, tenemos un panorama de unos 150.000 puestos de trabajo que se hubieran generado si no hubiera estado la piratería. Uno de los pocos datos positivos del informe es que uno de cada dos piratas aceptaría publicidad en los contenidos para no tener que pagar por ellos. Gracias.